Yo sé que hay en España tierras de sol maravillás Pero para los ríos malos en la ríos mal su alegría Cuando son las mujeres con la puta tan bravía La sangre hierve en las velas y cantan con alegría ¡Qué bonita es la ríos mal! ¡Qué bonita es la ríos mal! ¡Qué bonita es la riqueza! ¡Qué bonita es la ríos mal! ¡Qué bonita es la ríos mal! ¡Qué bonita es la ríos mal! La bendita 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 La bendita